Justin Quiles J Quiles This is the remix No hay na' que me pare I'm all the way up I'm all the way up I'm all the way up Viviendo la vida No hay na' que me pare I'm all the way up Más lo que tú quieres yo lo tengo aquí Si él no ofrece nada Venga donde mí Hay muchos por ahí que se copian de mí Yo soy original desde que nací El mayor no me tranco Parto los ritmos desde que arranco Tantas prendas encima creen que yo muevo blanco Las mujeres en fila les gusta como canto Yo siempre juego yo nunca me siento en el banco Ay santo No sé por qué diablos roncan tanto Le cantan solo un tema y los demás un espanto Yo siempre luzco fino hasta cuando me levanto Y ustedes lucen peor que sus cuentas de banco Tienen que bajar la Samuvi No me viste cuando subí Llegar a los bultos son Louie Todos los conciertos están llenos De mujeres relleno Yo no te sigo en Instagram No estoy pendiente a lo ajeno Más lo que tú quieres yo lo tengo aquí Si él no ofrece nada Venga donde mí Hay muchos por ahí que se copian de mí Yo soy original desde que nací Más lo que tú quieres yo lo tengo aquí Si él no ofrece nada ven a donde mí Si él no ofrece nada ven a donde mí Hay muchos por ahí que se copian de mí Yo soy original desde que nací Me aman o me van a odiar Ya son veinte mil pa' escucharme cantar Canciones que son vos se vuelven viral Y tienen cojones ni que pa' frontear Lo siento le falta Lo hicimos solitos manito y andamos en alta En Miami con vista a la playa pa' nada me falta Los diamantes bailando en mi cuello Bye como resaltan Yo y mi compañía solito lo leybo en los fans Más lo que tú quieres yo lo tengo aquí Si él no ofrece nada ven a donde mí Hay muchos por ahí que se copian de mí Yo soy original desde que nací I'm all the way up I'm all the way up I'm all the way up Viviendo la vida no hay na' que me pare Mami si quieres champaña Tengo pa' complacer tu hazaña Si él no quiere yo te atiendo todas tus malas mañas Tú no siendo tan bonita ve entre tantas pirañas Conmigo no se te moja conmigo se te baña I'm all the way up I'm all the way up I'm all the way up Viviendo la vida no hay na' que me pare Amó lo way up Amán o me van a odiar Ya son veinte mil pa' escucharme cantar Canciones que sumo se vuelven viral Y tienen cojones ni que pa' frontear Pa' frontear